¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo. Vamos a jugar Super Mario Sunshine. En el episodio anterior, derrotamos a Shadow Mario en Aldea Foresta, y también unos aldeanos lugareños que estaban atrapados en charcos de lava. Sí, y no se quemaron por alguna razón, que desconozco, pero bueno. Ah sí, también se inundó la Plaza del Fino, y se desbloqueó la Montaña del Fuoco, aunque todavía no vamos a ir por ahí, todavía quedan algunos soles por encontrar, y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Sí, en este vídeo vamos a, pues, hacer el sol número 8 de Aldea Foresta, que creo que va a ser lo único que me va a alcanzar en este vídeo, porque, sinceramente, es bastante tardado este Shinesprite, bastante tardado, hasta el punto que yo recuerdo, aunque bueno, pues, vamos a ver qué tal me va. Ah sí, por cierto, si no tan como un cambio en mi voz, es porque estoy utilizando por primera vez un headset para grabar este vídeo. Sí, una mejora de mi audio, así es. Sí, creo que el audio se escucha bien, eh. Creo que hay una mejora de mi calidad de audio. Sí, todo por parte de la evolución, y sí, estoy bastante contento por eso, pero bueno. Vamos con el episodio 8, las monedas rojas peluzonas. ¡Ay, Dios! Estas monedas rojas son unas delincuentes. Estas monedas, en serio, que son bastante tediosas de conseguir. No sé cuántas veces he muerto al intentar sacar este sol, pero seguramente han de ser muchísimas las veces. Y es que hay monedas rojas que están bastante escondidas, eh. Y pues... ¡Ay, Dios! ¿Qué más les puedo decir de esta... de esta misión? Pues... No es la misión más difícil de monedas rojas. De hecho, la más difícil... Seguramente los que ya conocen todo el juego, pues, estarán de acuerdo en cuál sea la más difícil. Sí, no voy a decir más detalles, pero... Quiero asumir que todo el mundo estará pensando lo mismo que yo, y aquí se supone que hay una moneda roja, pero no la veo. Déjenme ver... ¡Uh! Una M. Ok. Qué bueno que puse la mira de esta manera para poder verla. Ok. Bueno. Ahí se consigue una moneda azul. De acuerdo. ¿Y la otra moneda roja? Digo... ¿Dónde está esa moneda roja? A ver, haz memoria, por favor. Tal vez esté más adelante. Aquí no me importa morir porque no he conseguido ninguna todavía, así que... A ver. ¡Ah! Ya la vi, ya la vi. Ok, ok. Bien. Y para eso creo que tengo que irme por acá. ¡Ah! A ver... Sí, ok. Perfecto. Uy, espero no toser demasiado en este video porque creo que eso va a arruinar un poco la calidad de audio. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ok. Aprovechando... ¿Dónde está esta marca que vi anteriormente? ¿Dónde está? A ver. ¿Está por aquí? Creo que está por aquí la marca. La de la moneda azul. Y me estoy quedando sin agua. Ok. Así está. Ok. Perfecto. Me estoy quedando sin agua, así que... A ver. Ten cuidado. Que no se desgaste. Que no se desgaste, por favor. Porque si no, no sé cómo voy a llegar arriba otra vez. Y... Primera moneda roja. Excelente. Ok. Y a ver. ¿Podré subir desde aquí? Ah... Creo que no. Ok. Bueno. Pues vamos de donde vinimos entonces. Ok. Esto... De hecho, esta es una de las monedas rojas que siempre olvido conseguir. Y de hecho... Ah... La cámara no me está ayudando mucho que digamos... Vamos... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde puedo aterrizar? Ah... Uff. Eso fue suerte. Eso fue suerte. La verdad no estaba viendo el champiñón. Bueno. Continuamos. Ah. Ok. Pensé que me iba a caer. Ah. Listo. Ok. Uff. Estoy fuera de peligro. Y... Ahora vamos por nuestras siguientes monedas rojas. A ver. ¿Por dónde puedo empezar? De hecho. Mejor para no... Eh... Para no arriesgarme voy a rellenar el tanque. Ahora que lo tengo muy vacío. Sí. Puedo rellenar el tanque en el agua termal. Así que... Vamos, Mario. Perfecto. Ok. Bien. Ahora... A ver dónde podemos encontrar... Uh. Uh. Aquí hay una. Aquí hay una. Bastante escondida, eh. Esta moneda roja, en serio... No recordaba que estaba ahí, así que... Debo asumir que... Cuando jugué esto por primera vez, pues... Me tardé demasiado en conseguirla. Esta moneda roja. Como pueden ver, hay una colmena. Hay una colmena encima de esa moneda. Así que... Tengo que tener mucho cuidado porque... Eh... Si me pican, si me atacan esas abejitas... Me parece que estoy propenso a caerme al precipicio. Así que... Ay... Espero no... Ouch. Espero... Que no me vaya tan mal. De hecho, tal vez deba hacer esta estrategia. Vamos a ver si me funciona. A ver, adiós. Si lo que quiero hacer es derribar el... No. Eso es justo lo que... Me temía que pasara. Bueno. Toma dos. ¿Qué se le va a hacer? Al menos si recuerdo cuáles fueron las monedas que conseguí. Y... Fueron todos los dos, así que no... No perdí mucho tiempo. Afortunadamente. Ok. Empecemos de nuevo. Si yo sabía que me iba a tomar... Todos los 20 minutos hacer esto. Tal vez me tomé todavía más, pero... Quizás sea... Porque estaba pensando en mis headsets nuevos. Si por eso me distraje y... Terminé cayéndome. No sé. Pero bueno, sí. Espero que... Espero que les esté gustando esta nueva calidad... De audio que tengo. Y... Ay... Aprovechando, déjenme ver una cosita antes que nada. Eh... ¿Dónde estaba la marca? Estaba por aquí, ¿no? A ver... Si era como por aquí... Creo que la moneda azul se me quedó, eh. Oh, creo que se me quedó la moneda azul. Interesante. Eso... Eso no lo sabía realmente. O sea, yo... Yo pensé que si... Te morías... Pues... Tenías que volver a conseguir las monedas azules... Que habías conseguido, pero... Oh... Al parecer se guardan, eh. Se guardan esas monedas. Mmm... Estoy pensando... Tal vez... Tal vez se pueda acabar al 100% este juego, eh. Pero... Me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar. O sea, todavía no está nada decidido, pero me lo voy a pensar. Ok. Y la segunda moneda roja estaba... En el jacuzzi. Bueno, en el agua termal. Así que... Vamos Mario. Rápido. Sí, tampoco quiero tardarme mucho en esto. En serio. Porque... Ah... Ya les dije... Este mundo... No me gusta en lo absoluto. O sea... Eh... Creo que cuando empezamos este mundo les dije que era... Mi nivel menos favorito del juego, pero... Eh... Realmente, pues... Hay... Hay que hacerlo, ¿no? Digo, con tal de mostrar lo más que se pueda en este juego. Muy bien. Vamos. Tomas dos. Vamos a ver si esta vez me funciona la estrategia. La cual es... Ah... Dejar que me piquen estas abejas. Aquí. Alejarlas un poco de mi... De la moneda roja. Y luego... Rápidamente ir a por ella. Y que no nos ataquen. Ah, listo. Perfecto. Ok. Bien. Ahora... A ver... ¿Dónde están las otras monedas? Bueno, aprovechando tal vez... Deba conseguir esta moneda azul que está aquí. Sí, creo que no sería mala idea. A ver. Puede estar en una posición... Correcta. Y... Perfecto. 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 Ahora corre, por favor. Corre, 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 corre. Correcto. Perfecto. Ok. Ahora quiero hacer lo mismo, pero... Del otro lado. Así que... A ver. Limpieza mancha triangular roja, por favor. Ah, hola. Ey. Tal vez no esté en una buena posición. A ver. Tal vez por aquí. Ahí estamos bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Y corre otra vez. Antes de que la monedita desaparezca. Antes de que la moneda azul desaparezca. Corre, corre, corre. Ay, corre. Y aquí está perfecto. Listo. Muy bien. Ahora... A ver. Continuamos nuestra búsqueda de monedas rojas. ¿Qué les parece? Perfecto. Aquí hay una. Me faltan cuatro más, eh. Y... A ver. No recuerdo dónde están todas, sinceramente. A ver. Yo sé que hay una en este árbol. Que de hecho, tal vez debí conseguir... Primero. Pero... No sé si tenía el tanque. No sé si tenía el tanque. Ah, me dio morir. No, 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 no. Fuck. Este video... En serio... No lo estoy disfrutando en lo absoluto. No lo estoy disfrutando en lo absoluto. No lo estoy disfrutando en lo absoluto. Oh, Dios mío. Bueno. Ah, vamos de nuevo. No sé si cortarle al video. Tal vez... Tal vez sí deba hacerle un corte. Así que los veo cuando haya conseguido esas cuatro monedas rojas para no tenerlos aburridos. ¡Listo! Ya estoy otra vez. Conseguí las monedas rojas que... Perdí cuando me mataron. Y antes que nada, mientras estaba buscándolas, encontré esto. No sé cómo es que se me pasó esa moneda azul. No sé cómo es que no la vi, pero... En serio, no la vi. Ok, bueno. Vamos por la quinta que ya les dije dónde estaba. En el árbol que está justo al principio de la aldea. Que es este. La caída que tuve en este árbol. En serio, que fue... Una de las caídas más... Pendejas. En toda mi vida jugando este juego. En serio. Joder. Ni siquiera yo me lo creo que me haya caído de esa manera. Pero bueno. Cinco, perfecto. A ver. No haz memoria. Plutonio haz memoria. ¿Dónde pueden estar las otras tres? A ver. Hay una que sé dónde está. La que está en la parte más arriba de... Ah. De un árbol. De una copa de un árbol. Pero las otras no recuerdo dónde están. A ver. A ver. Ah. Ok. Ya. Ya recordé dónde hay una. Está justo por aquí. A ver. Mario. Rápido, por favor. Que no quiero perder tanto tiempo. De hecho. En serio. Voy a tratar de no morir esta vez. Porque si no. Uff. Esto me va. Esto va a ser un poco más tardado de lo que esperaba. A ver. Bueno. Sí. Ya les había dicho que esta misión era bastante complicada. Moneda azul. Gracias. Pero. Para mí. Es más tediosa que complicada. O sea. Como que. Lo difícil es encontrar las monedas rojas. Porque. Si lo piensas bien. Nada más tienes que tener cuidado de que no. Termines cayendo. Al precipicio. Que no te mate algún enemigo. Pero fuera de eso. Fuera de eso. Creo que. Es un poco cansado. El hecho de. Buscar las monedas rojas. Porque si. Algunas están escondidas. Y si la moneda. Que les digo. Está. Ahí arriba. Tal vez debéis poder ya. Primero. Aunque. Mejor busco la otra. Mejor busco la otra. Porque sé que está aquí en el suelo. Pero no recuerdo en dónde. No recuerdo en dónde. Así que. Bueno. Vamos a buscarla. ¿Qué les parece? A ver. Ah. Ya la vi. Ya la vi. Perfecto. Perfecto. Sí. Estaba en el árbol frutal. Listo. Séptima moneda roja. Y además nos queda. Una más. La cual está en el árbol. Así que. Vamos Mario. Sube. 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 No. Sube. No. No quieres. Sube. Por favor. Estoy pensando. Estoy pensando. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si por mala suerte. Termino muriendo. Antes de conseguir la octava moneda. O el sol. Espero que no pase nada malo. En serio. Oye arriba. Tampoco hay champiñones verdes. Ni uno. Solo vi una estúpida moneda roja. Que no sirve para nada. Ok. Gracias. Por el detalle. Por el dato. Algo que sí agradezco. Es que las monedas rojas. No estén flotando. Sobre las pelusas. Que. No sé si alcanzaron a ver. Pero. Eh. A ver. Voy a irme por aquí. Creo que aquí se ve mucho mejor. Uy. Dios mío. Qué bueno. Que no había abismo. Uy. Ey. Ey. Ay. Perfecto. Ok. Listo. Sí. Como pueden ver. Hay pelusas. O bueno. Dientes de león. Creo que se llaman. Sí. Por eso es que el título se llama. Las monedas rojas. Pelusonas. ¿Por qué? La aldea está llena de pelusas. ¿Entienden? Ok. Bueno. A ver. Vamos a seguir escalando. El roble. El árbol. Uy. Pajarito. Ok. Si conseguimos el propulsor. No sé por qué me ponen este mensaje. Si. Ya lo habíamos desbloqueado antes. Pero bueno. Uy. Cuidado. A ver. Sube. Ah. Me pasé. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Lo bueno es que con el propulsor. Me estoy ahorrando muchas vueltas para llegar aquí. Otra vez. Choqué. A ver. Mario. Deja de chocar. Por favor. En serio. A ver. Vámonos. Por aquí. Uy. Cuidado. Espero que no se me gaste el agua en esto. Porque si no. Ya saben. Voy a tener que ir. A recoger más en el agua termal. Y. Eso quitaría mucho tiempo. Lo bueno es que cuando consigues. Cuando. Agarran. Otro tanquecito de estos. Se recargan el agua. Y. La cámara. La cámara. Mario. Y la cámara. Y. La quito. La cámara. Por favor. No me está ayudando mucho. A ver. A ver. Si esta vez funciona. Ahí está. Perfecto. Esta. Aquí era justo donde quería llegar. Desde un principio. Y. Sube. Ay. Ay. Estuvo tan cerca. Uf. Bueno. A intentarlo otra vez. Hasta que no salga. ¿Qué se le va a hacer? No se preocupen. Que si me empiezo a tardar demasiado. Pues de corto. Si es simple. Y los veo cuando. Haya llegado ya. Muy bien. Si aquí el chiste es. Saltar. Justo antes de que te dispare. El chorrito de agua. A ver. Esta vez me funciona. No me funcionó. No me funcionó. Pero al menos no me caí justo. Hasta abajo. Bueno. Uy. Cuidado. Casi me caigo. Ay. Que bueno que me dan esto siempre. Porque. Así no tengo que ir a recargar el agua. Si es que se me acaba. A ver. V. En serio que llegada que se me estaba complicando demasiado. Tal vez debe ir. Ah. Por aquí. A ver. Sube. Uy. Uy. Ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. Ok. Ok. Creo que. Creo que. Sería moneda. De esta posición. A ver. Ay. Perfecto. Perfecto. Ok. Y la moneda está justo aquí. Así es. Aquí está la última moneda roja. Ahora. ¿Quién apuesta que me voy a morir? Justo. Justo antes de conseguir el sol. A ver. ¿Quién apuesta que me voy a morir? Justo antes de conseguir el sol. A ver. Hagan. Hagan las apuestas. A ver. A ver. Estoy seguro que alguien va a pensar que me voy a morir. Digo. Espero que eso no suceda. Porque en serio. Ya conseguí todas las monedas rojas y. Morir en el intento. Mario. ¿Por qué te soltaste de la. Pelusa. O el diente de león. Estamos perfecto. Creo que. A ver. A ver. Perfecto. Listo. Si tenía que juntar la cámara. De forma. De perfil. Para poder ver. Donde va a pisar. Pero bueno. Ah. Listo. Dejamos hasta aquí el video. Así que. Vamos a hacer las 100 monedas de Aldea Forester. En el próximo. Así que espero que les haya gustado. Espero. Que. Les haya gustado esta calidad de audio. Que tengo. Esta nueva calidad de audio. Que creo que está decente. Creo que de así. Mis videos son decentes. Pero bueno. Yo me despido. Voy a dejar mis redes sociales. En la descripción del video. Como siempre lo hago. Y. Nos veremos. En el próximo episodio. Adiós y tú. Adiós. 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 Adiós.